bien hola amigo de youtube que estás viendo esto si te has perdido cómo llegar hasta aquí como desmontar hasta llegar a la placa base puedes ver este vídeo que te dejo aquí y así ves cómo cómo llegar a desmontar este portátil para reparar la placa vale pues continuamos entonces vamos a sacar el disipador de calor vamos a sacar todos los tornillos del disipador de calor bien con estos cinco tornillos hemos quitado la parte del disipador bien para quitar el procesador un destornillador que no se entreviene aquí y le damos la vuelta toda completa ya se ve que se desplazó y así quitamos el procesador vale bien y aquí tenemos los integrados son estas dos plaquetas de la tarjeta gráfica este debe ser el principal pero ya que los dos son con reballing que llevan bolitas de estaño por debajo que se pudieron haber desoldado con el calor y este igual pues lo vamos a dar calor a estos dos integrados vale si os habéis perdido el vídeo también de cómo averiguar si es de la tarjeta gráfica la vería o si es de la pantalla podéis ver este enlace que os dejo aquí abajo en la descripción donde pone mostrar más también os dejo los enlaces de los dos vídeos y así ya podéis averiguar si realmente es la pantalla lo que está fastidiado o si es el chip de la tarjeta gráfica vale pues para darle calor a esto tenemos que proteger un poquito la zona y después con un secador o si tenéis mejor una decapadora de calor que da mucho más calor pues le damos calor le calcamos con algo durante un ratito para que se siente bien el estaño y se suelde y una vez que hagamos eso nos queda montarlo y probarlo y y que haya suerte pues os puedo dejar otro enlace aquí de otro portátil que si repare con ese mismo método vale pues vamos a proceder a darle calor bien pues con un trozo de papel de aluminio lo que vamos a hacer va a ser primero el corto con un cúter hacemos primero este pequeño lo marcamos así un poquito y ya sabemos por dónde tenemos que recortar con un cúter se recorta fácilmente sin esfuerzo y ahí está levantamos y ahí lo tenemos bien ahora conectamos la decapadora de calor también se puede hacer con un secador de pelo normal pero durante algo más de tiempo y le damos calor esto llega a ponerse al rojo vivo vale una vez que veamos que da calor y ahora con algo metálico le damos le calcamos un poquito así le calcamos durante un ratito no calcarle con el dedo porque os puede quedar la marca en el dedo de la quemadura o sea que con mucho cuidado vale si tal le damos un poquito más calcamos bien y ahora vamos con el otro sacamos de aquí este ya es algo más grande marcamos vamos a aprovechar ese roto que tenemos ahí está ya tenemos ya tenemos el grande también y el mismo procedimiento tenemos calor paramos y seguidamente le calcamos bien un poquito más retiramos nos derrite el plástico y ya está solo nos queda montarlo y nada rezar para que funcione si no os funciona pues podéis volver a desmontarlo y volver a hacer el mismo procedimiento hola amigos si os gustó ya sabéis pulgarcito arriba suscribiros aquí mismo y hasta el próximo tutorial un saludo amigos y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver